En esta lección de ajedrez te traemos ataque abrumador, una partida donde el blanco mete un sacrificio brillante para un ataque implacable sobre el rey negro. Disfruta. Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos ataque abrumador, una partida donde el blanco agarra a negras, le pega, le manda un sacrificio brillante y no lo suelta hasta que lo remata. En un ataque que te va a encantar y que vas a aprender mucho para saber cómo castigar y sorprender a tus rivales. En esta partida jugaba en 1930 con blancas rey le, con negras un jugador amateur, pero eso no quita la brillantez del ataque de rey le. En esta partida que comenzó con D4 y después de D5 el blanco tuvo a su disposición una línea sorpresa que no se juega mucho, pero que interesante. E4, el gambito Black Mardiemer, que es una línea muy interesante. Ahora, si seguimos la idea de Steinitz que dice que peón que se ofrece hay que tomarlo, uno debería jugar D por E4. De hecho D por E4 es la movida que más recomienda el módulo, pero si uno no quiere meterse en problema porque sospecha que su rival se lo puede enchufar o uno no maneja bien este gambito Black Mardiemer que tiene sus bemoles. Podría jugar un C6 entrando en una Corocan, jugando un E6, en fin, para cambiar el juego y llevarlo a lo que usted quiere jugar. Pero en la partida es jugador con negra, es valiente, no se asusta, juega peón por peón, acepta el gambito Black Mardiemer. Y ahora el blanco dice, bueno, no hay primera sin segunda y le juega F3, toma compadre, del gambito Black Mardiemer. ¿Qué me dicen? Otro peón más, la pregunta es tomar o no tomar. Bueno, de hecho, el módulo recomienda tres movidas equivalentes. Una de ellas es tomar en F3, la otra es romper en el centro con E5 y la otra es jugar E6. Y esas tres movidas las da como iguales. Otra movida podría ser desarrollo, caballo F6 defiende el peón y saca una pieza del flanco rey. En la partida, el negro en cambio juega alfil F5, que no es una mala movida. Defiende el punto E4. Si después de F3 se juega, por ejemplo, E5, el tema que si peón por peón, dama por dama, pum, Jacqueline, rey por, peón por, caballo por, caballo C6, caballo B2, alfil F5, A3 cuidando la casilla B4. Y después de caballo G7, el negro tiene un juego tranquilo, está algo mejor. Pero en la partida después de F3, el negro juega alfil F5, cuida su peóncito D4. Y ahora el blanco tiene varias opciones, dos movidas equivalentes en fuerza, son caballo C3 y la segunda tomar el peón D4. En la partida, rey le prefiere jugar caballo C3. Mantiene la tensión, le pasa la pelota al negro. Después de alfil F5, si peón por peón, toma en el centro, amenaza el alfil. Alfil por peón, ahora caballo C3, le pego al alfil, alfil G6 y el negro dice, gracias compadre, tengo peón de más. Pequeña ventaja negra, movida 5, nada de mal. Pero en la partida después de alfil F5, rey le espera, no se apura, desarrolla el flanco ama, caballo C3, le está pegando al peón D4 dos veces. Y ahora el negro juega peón por peón, se apura el negro. No es una mala movida, pero después de caballo C3, el módulo da como mejor caballo F6, G4, alfil G6, G5, caballo D5, caballo por peón y después de 6, H4, H6, peón por peón por. Y después de alfil B5, jaque, pum, pum, C6, alfil D3 y una partida donde el negro tiene pequeña ventaja apertura. No está mal, pero después de caballo C3, otra opción a caballo F6, podría haber sido jugar también E5, aunque la más fuerte es caballo F6. Y si peón por peón E4, toco el alfil de F5, alfil G6, caballo F3 y después de peón por dama por peón, dama por dama, caballo por dama, alfil C5, caballo F5. Cambiamos alfil por peón por caballo C6 y una partida muy pareja. El blanco una leve ventaja apertura, pero más nada interesante línea. Pero más allá de estas dos variantes, después de caballo C3, el negro optó por tomar en F3, peón por peón y el blanco aprovecha de hacer caballo por peón, desarrollar el pieza del flanco rey. Y el negro, la ventaja que tiene es por el peón de más, porque en desarrollo el blanco tiene más pieza desarrollada. Y ahora el negro se apura, tiene alfil F5 y lo juega G4. Lo juega G4 porque así clava el caballo de F3, pero alfil G4 quizá un poquito mala, porque pasa a tener una pequeña ventaja a que el blanco tenga ventaja. De hecho, después de caballo por peón, se pudiera jugar lo más bien en F6, para desarrollar las piezas, sacar el alfil de casilla negra, venía B4, eventualmente clava el caballo de C3. Y si alfil D3, alfil por dama por caballo C6, A3 para impedir que el alfil negro llegue a B4. Y si H6, el negro también cuida la casilla G6 como compadre, alfil E3. Y después dama D7, el negro una pequeña ventaja apertura. Se va a enrocar largo, van a ver enroque largo compadre. Pero el tema es que después de caballo por peón, el negro juega alfil G4, que es un poquito mala. Porque ahora el blanco va a desarrollarse y no va a pescar la clavada del alfil negro. Alfil D3, el blanco ahora está listo para enrocarse. Y el negro, bien gracias, todas sus piezas atrás, como Nicolás compadre. Increíble, falta ese rollo de las negras. Y así toda la partida está equilibrada. El módulo dice que está equilibrado básicamente porque le da importancia a los materiales del módulo y ve que el negro tiene un peón de más. Punto. Y ahora el negro juega caballo C6. Después de alfil D3, caballo F6 podría haber sido la interesante porque saca una pieza del flanco de rey para desarrollarse. E6, cuida D5, abre juego alfil de casillas negras. C6 podría ser un poquito más lento, yo hubiera preferido algún desarrollo de las piezas del flanco de rey. Por ejemplo, si caballo F6, H3, pegando al alfil que se va H5. G4, alfil G6 sin asco. Caballo E5, alfil por alfil, dama por. Y después D6, torre F1 y el blanco una pequeña ventaja de apertura. Pero hubo un juego muy equilibrado. Pero después de alfil D3, el negro juega caballo C6. Con la idea de poner presión aquí al peón de D4, caballo y dama. Y eso no complica a Rayleigh, que juega D5. Buena movida. De hecho, D5 es la movida más fuerte que tenía el blanco acá. No podía dudar. Después de caballo C6, si por ejemplo se jugaba alfil B5, E6, enroque. Caballo E7, H3, alfil H5. Y después de alfil F4, A6. Y después de alfil por caballo, caballo por alfil. Y una partida donde el negro no tiene problemas. Está quedando tranquila en John Wayne. Pero Rayleigh, después de caballo C6, vio la oportunidad. Ataca por el centro, juega D5, le pega al caballo C6. Y ese caballo salta D4. Pero saltar a D4 con el caballo es un poquito dudoso en realidad. El tema del negro, el caballo de D4 le pega al caballo de F3. Que además está golpeado por alfil de G4. Caballo clavado. Cuidado, no puede salir porque pierde la dama. Esa nada dice el negro. Después de D5, parecía mejor jugar directamente alfil por caballo. Y si dama por alfil, caballo E5. Dama E4, caballo por alfil. Dama por C6, alfil G5. Y después de F6, alfil E3. Y el blanco una pequeña ventaja de apertura. Pero después de D5, el negro dice. Me voy a D4, le pego al caballo F3 con dos piezas. Puta que soy bueno, compadre. Pero, aquí está la diferencia entre Reinley y un jugador de manta. Por poco, compadre. A veces uno cree que en una movida no se puede hacer. Y un consejo que le puede dar Chester Dura es, nunca piensa así. Nunca piense que hay movidas que no se pueden hacer. Porque cuando uno más piensa eso, más se juega la movida. Porque aquí Reinley dice. En verdad que el caballo está clavado. Pero está el peor en D5. Que molesta aquí a C6. Dice, interesante. Y juega caballo por caballo. Buena movida sorprenda a las negras. Que se empiezan a ver metido en un tremendo tete. Y el blanco sacando ventaja. ¿Y qué creen que hace aquí el negro? Se come la dama. Alfil por dama. No hay muchas opciones. Si después de caballo por caballo. Se jugaba, por ejemplo, dama D7. Gracias a caballo F3. Y tengo ventaja clara. Pues pieza extra. Pieza gratuita. Así que no hay mucho que pensar. Después de caballo por caballo. Alfil por dama. Alfil B5. Jaque. El ataque blanco empieza a activarse. C6. Y ahora Reynle va a sorprender al jugador amateur. Que va a mostrar la hilacha. La hilacha amateur. Peón por peón. Y aquí el negro ve al caballo. Guachito en D4. Y se lo come. Pero eso es más mala que pegarle a la abuela. Pero ¿cómo puede jugar eso? ¡Increíble! ¡Horrible, bubida! Más horrible. Cada día andan los dos negros haciendo buchero. ¡Increíble! Después de D por C6. A6. Para preguntar alfil que quiere. El problema es que viene el jaque a la escubierta. Y el negro tiene que entregar el material. Peón por peón. Jaque con el alfil. Unicornio azul. Dama de 7. Pero le meto peón por torre. ¡Pum! Corono dama. Y es terrible. ¡Mate! ¡Oh! ¡Qué lindo mate, compadre! ¡Qué fantástico! ¡Qué lindo la que trae! Pero después de D por C6. El negro goloso. Se come ese caballo. Más mala que pegar en la abuela, como dije. Porque ahora el blanco lo pinta. Peón por peón. Jaque. Rey de 8. Tengo la dama libre. Pero el blanco corona. Peón por torre. Corona dama. Da jaque. El rey se viene a C7. Le meten caballo de 5. Jaque. Rey de 6. Alfil F4. ¡Qué manera de jugar la blanca, compadre! Le pegan pero durísimo a ese rey negro que está más golpeado que el embrillo colegial. Rey de 6. Dama C8. El rey negro está en rey mate. Huele a gladiola. Hace rato. Rey por caballo. Dama C6. Mate. ¡Qué matazos de Rey Le. Espectacular. Implacable. Que sería un ataque abrumador que deja tieso al rey negro. Increíble. Cómo lo cazó, cómo lo persiguió y cómo lo remató. Maravilloso final de Rey Le. ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje sus comentarios, deje su like. Le dice el video. Compártelo con su amigo Jerezita. Enséñalo a su alumno. Opina de su clase de academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscribirse al canal de YouTube. Para que seamos 100.000, 500.000, 1.000.000 de suscriptores. Y si puede apoyarnos en PayPal, fantástico. Porque así podemos gastar más tiempo. Y con la Jerezita para que usted aprenda más. Se ve mejor. Y mejor en su juego. Nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chau, chau. 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 Amén. Amén.